Piense que íbamos a coger ruta marítima. Quiero un llalados. Que sí que está. ¡Costa Cobalto! La Costa Cobalto, donde el mar y el cielo se extienden hasta donde alcanza la vista. ¿Qué clase de Pokémon te aguardan aquí? ¿De tipo agua o tal vez de tipo volador? A ver, ¿mi personaje nunca ha visto el mar o algo? Tengo ardores por descubrirla. Imagino que estarás entusiasmado por investigar a los Pokémon de esta zona a fondo, pero no debemos descuidar nuestro objetivo principal. ¿Tienes alguna pregunta acerca de tu encomienda? ¿La isla que ocupe fuego? Se trata de un volcán situado en una isla, por lo que deberías atravesar el mar para alcanzarlo. Te encomiendo que hables con Enrio, que es uno de los guardianes del Clan Diamante y seguramente pueda prestarte toda tu ayuda. Ahí está. Tiene una cara, ¿no? Hombre, hemos cambiado el tono. Cuando toca la flauta siento que su sonido llega hasta el último rincón del mundo, lo adoro. Estoy lista para enfrentarme a ti. Vamos allá. Tú, que conoces el espacio que hay en el otro lado de la fisura espaciotemporal, muéstrame cómo combates. Vamos allá, a darle duro. Vamos allá. No le cuente. Pues bonita no creo que sea muy buena. Lo... el Ibi. Pero Ibi ese es libre. No es de ella No he visto ni lo que he hecho Estoy mirando a Libby Pero Libby sé por qué me ataca La glacia es fuera Y Libby me mata Pero si, vi donde sale Lo alquilaba No lo mates tampoco Un forceful día, ¿no? El de 40 la quita el manto Nada, voy a hacer un Si me lo cargo, me lo cargo Es que ese Pokémon es libre No, no es libre No puedo capturarlo ¿Qué? ¿Me voy a lanzar los dos la tía? No sé ¿Suben de nivel? Me he quedado como nueva Qué grande es este mundo Y qué poco espacio ocupo yo en él Le agradezco que hayas accedido A combatir contra mí Deja que cure tus Pokémon Creo que contigo puedo ser totalmente Sintero y andarme sin rodeos Como jerarca que soy Siempre siento que no debo mostrar Mis flaquetas delante de Sorbus Aunque sinceramente a veces me pregunto Por qué me empeño en llevar Todas estas cargas yo sola En fin, te explico Aquí en la costa vive una guardiana Llamada Nina Pero sí que ha quedado sin señor Y nos está encargando de preparar A su sucesor como debido Hay quienes piensan Que no está cumpliendo con su deber Y no merece el título de guardiana Sin embargo, para mí es una persona Muy importante Aprendí mucho de ella Cuando ambas aspirábamos Al puesto de jerarca de la clan Perla Por ese motivo necesito Que pedirte un favor más A ella le acompaña siempre El sucesor del señor anterior Quiero que le ayudes a fortalecerse Estoy segura de que Con la ayuda de alguien Tan fuerte como tú Podrá volverse mucho Más independiente De lo que es ahora Y si se ocurriese Acallaría las voces De todos los que dudan De las capacidades de Nina Fuiste capaz de devolver A Claybor a la normalidad Y has ayudado muchísimo a mi clan Tengo confianza Pero en plena en ti Por cierto Para llegar al lugar Donde se encuentra Nina Baja por él aquí Y luego sube El camino de la izquierda Hasta el final ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? El pájaro este ¡Joder! Ya empieza, tío Hostilidad, tío Vamos a ver Si hay suerte Pillamos alguno Quietos Quietos No, no, no Aquí están todos ya Aquí están todos enseñados ya Aquí están todos muy entrenados No sé algo interesante Esto es que no me gusta Hay una llama ahí ¿Cómo lleváis? Hay un Pokémon que llega ahí Ah, que vuela, ¿no? ¿Un macho? Es un macho Este es el Pokémon pesado De la región, ¿no? Y sube por el camino a la izquierda ¿Qué camino? Yo ya me he equivocado Hostia, ¿ese pulpo? El camino, dice No sea de esas piedras Que están ahí Dicen que es un camino No llega aquí No llega aquí Wither este No llega Sí que llega Se esfuerza un poquito ¡Mierda! No llega, no llega No llega Yo ya he picado el mapa No me atacan ¿No? El camino de la izquierda Lo ha dicho El camino de la izquierda Esa chabala es tonta El camino de la izquierda Ah, un camino a la izquierda Ahora ¡Nieh! ¡Mira! ¡Venga, salete! Te capturo Y ya está Bueno, me iba a capturar He perdido los papeles Es que no le he quitado suficiente Como para capturarlo Bueno, ese huele tonto Roner No creo que lo pueda coger Lo he dicho Lo he hecho Una cosa personal ya Este El motivo este Lo he hecho Una cosa personal Sí De mierda Ataque rápido En la vida Hay que saber Cuando decidir Basta Y ahora es una de esas tareas No sé de esas situaciones He leído tarea He dicho tarea ¡Ah! ¡Un Bullpix! Déjame Déjame Un Bullpix Lo he permitido ¡Un Bullpix! Vamos a Capitán Ibici Segundo Capitán Fuera En algún sitio va a lanzárselo aquí Si, suerte Ole Bueno, ya tenemos al motín Sin pelear Otro slime mío de esos Porque tengo 16 bolas solo ¿Tengo que comprar o hacer? Está el bocal Vale Hostia Vete, vete, vete Está va súper bueno Arcanine Roblita, el Roblita y el Arcanine Vale Guay Guay, guay Está guay venir aquí Hemos cogido El Gulpis y el Roblita A mí me gusta mucho Esa niña O sea, que muriera en un Roblita Voy a decir que está el shell que va después Que están drenándolo Tranquilos, no pasa nada ¿Qué lleva ahí delante? Quiero que no nos han presentado Me llamo Nina y pertenezco a Clamperla ¿Y tú eres? Oh, por fin me topo con el famoso recluto del equipo galaxia Del que tanto había oído hablar No me imaginaba que así el fortachón que logró Lo aplacara a Lira de Clayborne Y Lilligan La verdad Tiene una cara muy risueña para ser tan fuerte Bueno, dime ¿Qué trae por Costa Cobalto? ¿Ya has venido en búsqueda de otro Pokémon furioso? Lamento mucho tener que desilusionarte Por desgracia el señor de estos lares falleció intentando rescatar a su cachorro El cual cayó al mar y estaba siendo arrastrado por el oleaje ¿Cuál de estos dos Glowlita crees que es el cachorro que se saldó? El Pequeñajo, yo creo ¡Qué buen ojo tienes! Este Glowlite tan dócil y miradoso Aquí donde lo ves es el sucesor de nuestro señor difunto Lite Si es que este Pequeñín tiene lo que hace falta para convertirse en un señor hecho y derecho Pero aún no ha superado la muerte de su padre Y de que él fue testigo con sus propios ojos Podría obligarlo a entrenar hasta convertirlo en nuestro nuevo señor Pero me niego en rotundo Me dio mal lo que diga la gente Por más que le pese al clan Perla no pienso presionarlo para que se convierta en algo Que no quiere, yo lo acepto tal y como es Ahora que conoce la razón de la costa cobalto azcarezca de señor Dime ¿Hay algo más que te haya traído a estas tierras? La isla se escupe fuego ¿Has venido a investigar la isla de este Pequefuego? Imagino que no sea por los rumores que hablan de las siluetas del origen misterioso ¿No es así? Por desgracia si quieres llegar a la isla deberás cruzar el mar a lomos de un Vasco Legion Tengo miedo que pidas consejo a Don Enrio Uno de los guardianes del clan Diamante Hay algo en la isla que huele a chamusquina Y no me refiero al humo precisamente Por si esas siluetas sin indicar fuera poco Deben haber estado cayendo unos rayos lamar de extraños desde la fisura del cielo Dicen que los rayos simbolizan la ira del cielo Y ese gran sino está molesto con nosotros No logro quitarme la idea de la cabeza La rencilla entre el clan Pearl y el clan Diamante Nació de las diferencias que existen en nuestra deidad y la suya Ambos bandos afirman venerar al gran sino Más solo uno de ellos puede ser el verdadero Lo cual quiere decir que A ojos del gran sino Uno de los clanes está formando por un antajo de herejes que adoran a un falso dios Por cierto, si me había olvidado explicarte Don Enrio vive en lo alto del cerro Aipom Que se llegue al otro extremo de la plaga Hiko Si deseas cruzar el mar Voy a hablar con él He ido al dios en contra Muy bien Muy bien, te voy a llegar hasta aquí Y aquí no tenemos nada Uuuuh La vista, ¿por qué? ¿Por qué hace esto aquí? Bueno Hostia, es una mano Es una mano eso Vale, vamos Otra pastilla A ver si encontramos un Pokémon guapo No nos para nadie ¿Viste quién es? ¿O tú no eres el chico del equipo de la vista que ha aparecido en la escena de las cumbres? Pues te vas a reír con esto Resulta que unos Aipom me han robado la mercancía que llevaba Y luego se han puesto a jugar con el corre que te pillo con burlándose de mí Los muy, vamos a que nos atrapan la vida Pero tú seguramente te manejas muy bien con las Pokémon Podrías recurrir de una mercancía Vale Ya la cogeremos Todo tranquilo Mañana, ¿vale? Mañana, vengo Oh Despacito Está antes Esta rota No Es que no lo había visto O no me acuerdo Creo que es más lo Lo segundo que lo primero Menos mal que cuando toca uno No está Y hace la pantalla cargando De combate y demás No se hace tan pesado esto Hostia Voy a bichar algo, ¿no? Bueno, bueno Aquí hay mucha cosa que no tenemos Y que vamos a pillar, ¿eh? Es Phil este ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, es darle Venga, va ¿Está ahí, Starrys, aquí? Esta labia Vale, las nutrias esas No me acuerdo de nombre De nuevo, de la izquierda También Combi No No te vayas Un monillo ese Ahora sí Vale, ahí pon Es el bolus Es el bolus Dicen que lo conseguiste Al carmar a los Pokémon señoriales Y al ganarte el respeto De los Pokémon que sirven como monturas Al oír eso No puedo evitar pensar En el famoso héroe de las leyendas Aquel que, según dicen Aquel que, según dicen Hizo frente al mismo Gran Sino Siempre me ha parecido una historia Repleta de incógnitas ¿Por qué el Gran Sino A concedir poderes A los diez Pokémon Que acompañaban al héroe? ¿Y por qué crees que estos Junto al héroe Decidieron rebelarse Contra su dios? Espero que reunir todas las tablas Nos ayude a desentrañar Los misteriosos En el entorno a la leyenda Aún hemos fuerzas Para huyar al resto Aunque debo pedirte Que actúes con prudencia Pues no creo que pudiera Soportar perder a uno De mis mejores clientes ¿Volemos comprar algo a este tío? Yo creo que no hemos comprado nada, ¿no? Bueno, aquí está la casa de este Dario Una visita ¿Has venido a verme a mí? Dame un segundo Salgo enseguida Este Soy herido Herido del Clan Llamante Si tienes una flota celestial Le pretendes al Equipo Galaxia Debes ser un boca ¿Qué he hecho Para que te hayas mandado A mi casa? ¿Son buenas noticias? Sí Me ha gustado Que alguien me hubiese avistado Con la alteración Las visitas por sorpresa Me provocan ansiedad Pues eso ¿A qué has venido exactamente? Quiero ir a la isla Me he dicho lo de Vasco Legión Pero bueno ¿Quieres ir a la isla a escupefuego? En ese caso te recomiendo Que le des a tu comida favorita A Vasco Legión Si quieres cruzar Al mar Vas a necesitar su visto Bueno Eso sí Hay un ligero problema Digamos que la comida Que tanto le degusta Es bastante difícil de conseguir Por no decir imposible ¿A qué te refieres? Verás Es muy simple Tengo los ingredientes necesarios Bueno Todos menos uno Con la darle el toque final Hace falta capturar un Pokémon Al que no me atrevo ni a buscar Uno que solo aparece de noche Qué Pokémon De verdad ¿Quieres saberlo? ¿No te da miedo A lo que pueda pasarte? Hace falta un Duskloops Me entra en escalafrí Es solo de decir su nombre Una vez mezclados Los ingredientes Hay que adelgazarlos Con un pulso O un brío De Duskloops Esa es la receta Que prepara La comida favorita De Vasco Legión Yo me encargo ¿Qué es lo de tu equipo? ¿No le teméis nada? Vuestra valentía Me resulta tan abrumadora Que no puedo parar De temblar El Pokémon innombrable Suele temblar Por la borrada tétrica Donde se oculta el sol Cerca del lugar Con forma de mano O de los restos De unos unos progios Consulta el mapa En caso de dudas Tiene un solo ojo Así que no te preocupes Que lo reconocerás enseguida Ay, madre Esas criaturas Me han dado tanto miedo Que me he informado Muy bien acerca De esos sitios Debo evitar No toparme jamás Con una de ellas Esto ya falta bastante Para que caiga la noche Y aparezca el Pokémon Inamorable ¿Quieres quedarte aquí Y esperar? ¿Por qué no? Claro, no me quedo ahí Y recupero Es que son los Pokémon El Starabia Y el Kilaba Estaban tocados Vale No sé Me ha dado un poco De interés El tío este ¿Dónde es eso? Aquí el rolo de tétrica No hay ningún campamento Por aquí Ahí, ¡pon! Ahí, ¡pon! Bien Tengo que bajar Un poco chunguí, ¿no? Me voy a matar ¡Me mato! Vamos, vamos Tira, tira, tira ¡Hostia! ¡Hostia! Me esperaba eso Ese era un Lo subo, ¿no? ¡Ah, subilo con los cuernos! ¡Hostia! ¿Me sale la casa del tío? ¿Otra vez? ¿Marcado en el mapa? Sí Ah, es ahí delante Y esta señora ¿Qué hace aquí de noche? Disculpe, me puedo preguntarte una cosa ¿Has visto a Yori? Trabaja en división de construcción ¿No? Pues vaya ¿Dónde habrá ido? ¿Podrías ayudarme a buscarlo? Te estaré esperando un poco más adelante Ven a verme cuando te venga bien Vale, esto tengo que buscar Con el de Usaluna ¡Oh, fatos! Un Gold Dark Un Gold Dark Pero no es nuestro Psyduck Me da igual Vamos a buscar al que nos han dicho ¿Es ese? ¿Eso es? ¿Eso es? Ya está Ya tenemos el Dush Club ¿Sería este? Uy, ¿y ese cuál es? Está guapo, ¿no? ¿Dush Club No, 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 no puttin ¿Ves? ¿Ves? ¿Vale? William. Está la señal esa que me ha dicho antes. Es un fantasma. Es igual que es. Nada bueno. Es un árbol, pensé que era algún mineral. Vamos a ver. Vamos a ver. Con el pago este ya tenemos lo del Dusklob. Todavía ya. Nos cumplió. Tío, lo del agua es tremendo. No cubre nada. No cubre nada. No va a dar problemas eso. Pongo. He encontrado un Dusklobs. ¿Ya sabes qué Pokémon me refiero? Ahí lo tienes ¿Has traído uno? No hace falta que me lo enseñes Te creo de verdad ¿Qué remedio? ¿Estás dispuesto a cruzar la mano a lomos de basco legión? Con tal de ir a las islas Copefiego, permíteme que te ayude en un cometido Normalmente le diría a Nina Que me echara una mano con el fuego Bueno, el Glowlite Va a ser más exactos Pero si quieres ganarte el respeto de mi señor Esta vez vas a tener que ayudarme tú Puedo pedirle la señal Pídela a ese Pokémon cuyo nombre no quiero pronunciar Que utilice Pulso Humbria ¿Vale? Pero no tenemos en el equipo como tal ¿No? Vale Tres Dos Uno Lo siento, no puedo parar de temblar Venga, tú puedes Creo que la cuenta atrás no ha sido buena idea Me he hecho ponerme aún más nervioso Si cabe ¿Y si nos coordinamos para hacerlo a la vez? Ahora La comida favorita de Vasculegion está lista Igual de que El Imen Al último favorito de la montura de Pokémon en Vasculegion Se elabora mediante un Método a partir de ingleses O tienes de forma de un trato peculiar Caramba, ¿a qué aspecto? Es una obra de arte en forma de cebo Algo me dice que Vasculegion quedará encartado contigo Pongamos rumbo a la Playa 5 A ver qué le parece Vale, a la Playa... ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Vamos allá Sin demora Hostia Se perdería, ¿no? Vamos La guardaba Don Enrio Nina Se supone que no debéis vivir con los puntos Podéis confiar en que invoca No se preocupe Además, Miss Groblite Yo tenía muchas ganas de ver a Vasculegion Ya veo En ese caso Déjeme que lo invoque Mi boca abierta le llamaron al personaje Qué feo ¿A qué estás esperando, mi boca? Dale el cebo de prisa Qué feo acabo de quitarme de encima Qué angustia Estaba de los nervios Pensando ahí si deciden no venir ¿Qué voy a hacer? Dale, te voy a que toque la flauta Vasculgir a memorizar la melodía Y reconocer a que tú eres También la estás llamando Tal la linfa Tal la de piedra imbuida en la energía de tipo agua Que permite, a cierto común, tener poder de tipo agua A lomos de Vasculegion Podrás recorrer la bahía Silente sin ningún problema Llegarás a la isla Escupe fuego en un abrir y cerrar de ojos Ya lo verás Mi más sincera enhorabuena Nina ¿Recuerdas lo que te conté acerca de este Groblite Y la anterior señal de esta zona? Pues yo también estuve a punto de perder la vida aquel día Eso ya habrá sido de mí De no ser por Don Elio Y Gran Mosquelegión Desde entonces lo tengo muy alta estima Mi cariño por él es tanto Que por desgracia me he convertido en el centro de todos los rumores Lo último que quiero es causarle problemas De modo que procuro que nunca nos vean juntos En público Lo que hice no fuera por lo tanto Cualquiera habría hecho lo mismo en mi lugar No, hizo mucho más que salvarme Tu coraje me dio el valor para proteger a Groblite Y negarme a convertir en el señor bien contra de su voluntad Mejor lo dejamos para más tarde Que me bellece y el rostro delicado No te enreden Porque soy dura de pelar Y me va la Jara No, las tres tías estas, ¿no? Soy la hermana mayor y me llamo Jara Si buscas prom que te vas a ir de bien servido Pues peleo que veo Pelea que me zarzo Soy la hermana mediana y me llamo zarza Te picas pues te rasques Pues no, bromatona Pequeña bromatona Siempre hace por sufrir a todo aquel que me hostiga De la hermana menor y me llamo Ortiga Pero no hay ningún alma en la gélida región de Isui Que no haya oído hablar de nosotras Somos la infame trío de hermanas forajidas Las terribles tres malezas Y ahora con tu permiso Groblite Si viene con nosotras No permitiré que os llevéis a mi compañero Si es una broma de mal gusto Creo que ya hemos tenido suficiente Con nuestro numerito de doyantes ¿No creéis? Bien dicho Dale sumericido, venga Se lo ha llevado Al pequeño O grande Gracias por Groblite Los pesados del clan diamante y del clan perra No nos dejéis vivir en paz Si queremos seguir viviendo a nuestras anchas En esta inmensión No nos queda otra que conseguir pokémons fuertes No te preocupes por Groblite Que lo vamos a entrenar a fondo Le meteremos caña hasta que se convierta en un señor hecho y derecho Le aguanta a la guarida Chicas, le ha cogido el grande Y se derriten hasta las ideas del calor que hace aquí Le den su sano juicio O se haría que seguirnos Hace falta un Gengar No, devuelveme a Groblite A decir, va Para si este era el grande Este no, no importa Da igual ¿Y ahora qué vamos a hacer? Voy a coca ¿Puedes conducir el pan? ¿Puedes recundir el pánico? ¿O tienes algún plan? Que verás Resulta que mi compañero y yo Nunca lo hemos podido juntos Ni siquiera una vez Tenemos que hacer algo Ayudeme a recurrir a Groblite Por favor Se trata de un Pokémon muy importante para mí Una bolida caliente e insópita Solo se me ocurre un lugar así En toda la costa cobalto ¿Crees que habría ayudado A la isla Escupefuego? Con la ayuda de la colección Podrías cruzar el mar sin problema Le agradecería mucho que ayudases a Nina Dicho y hecho Gracias, muchas gracias Un millón de gracias Descuida, nosotras también Podremos rumbo a la isla Escupefuego Ni hablar, Nina Es mejor que Groblite y usted Nos esperen aquí A salvo Tampoco es que a mí me apetezca mucho Ir a la isla repleta de maleantes Donde además Caen rayos, la verdad No gastan las excusas Vamos, vengo acá Es nuestro deber Por cierto, Groblite no es solo capaz de nadar También se da la maravilla Los saltos sobre el agua Es capaz de ensaltar incluso estando en el aire ¿Sorprendido? Pues aún hay más Cuando esté subida a su lomo Puedes lanzar objetos como si nada Porque él nada Lo que nada es él Es decir, que podrás usar Pokéballs Vuestras para capturar Pokémon Que veas al navegar ¿No es estupendo? Lo que no puedes hacer con Wither o Usa Luna ¿A quién pretendo engañar? Me tiemblan hasta las piernas Necesito mentalizarme antes de ir Adelante Bueno, a ver Cuando te encuentres en el agua Puedes pulsar el botón Más O botón A Para llamar a la oscura región Montar sobre él Te permitirá desplazar Con tal libertad Por el agua Podrás seguir lanzando objetos Con hormedal a los lomos De los oscura regiones Y si lo haces en un resalto Podrás tomarte todo el tiempo Del mundo para apuntar ¿Ah, sí? Lo hace un Tiempo a pausa Ahí está A tope Vamos Ahora ahí se ha escupefuego Tengo cinco pokebolas Hombre, esto rápido tampoco va Y que Cuidado de gran pez ¡Selena tabla Buka ¡Selena tabla! ¡Agan ya hayos ya! ¡Selena tabla! ¡Selena tabla! Estoy subiendo a mares con el calor que hace ¿Cuántas más forajidas? ¿Qué será lo próximo? Será que hoy no es mi día Voy a dar un poco de vergonza pedírtelo Pero me harías un favor enorme si fueras adelante Después de ti No puedo quitarme el grulito de la cabeza ¿Qué le estarán haciendo a este top, pobre? Ya, vamos a ir a mola La lava no tanto Oh, Magmar O sea, es que vengo con Pokémon debilitado ¿Ya? ¿Ya se ha acabado? Venga ¿Qué se ha acabado? No, me he equivocado, tío No Me he tomado el micro y pensé que estaba cogiendo No lo puedo cargar con esto Nivel 32 Si me lo cargo, me lo cargo y fuera Pues me ha quitado bastante para Va a ser tipo agua Bueno, el Saida que es tipo agua A medias Va, le doy a su Magmar Joder Joder Bueno, a ver Voy a tener que ir al campamento Ya vendrá en otra ocasión Hay un montón de Magmar Ahí está Ahí está Zorron Zorron Esto es clave Bueno, tenemos a Luxio Vamos a revivir a... Está la vía Aquí la va Vamos a posiciones Está la vía Esa, va Vamos a evolucionar la opción Venga Dale cañita Bien Bien, está abajo Luxfei Está chulo Se lo va a fundir Pero este es el pequeño o el grande Yo creo que es el grande Entonces voy a tener Repetírtelo Venga Ha evolucionado de una vez Se supone que los Pokémon evolucionan Cuando tienen el coraje suficiente Para ver a esta Venir a esta isla Y enfrotar su calor Nos hemos informado bien Que te vuelvas más fuerte Es que estás sordo Otra vez tú Es que no te cansas de aguardar Aguardo Aguarnos la fiesta o qué No os preocupéis Que estoy a punto De hacer que se vaya Por donde ha venido Qué chulo Mucho la secuencia Qué es eso ¿Qué es eso, tío? Aguamos más No Oh, Dios Solo tenía ese Tinto el combate Con el calabazo del volcán A los más no tenía Tenía todas las de perder Ganar si no tiene ningún mérito Que lo sepas Te parece bonito Obligarlo a compartir En estas condiciones Menudo abusón Estás hecho Y si has sido tú Lo que has hecho Lo has hecho combatir Tu turno Toxicroak Embadurno de veneno Hasta que las cejas Estén meten Beto en todo Vamos a ver Oye, está muy guapo Esto Claro, fue el alquilado Ya no lo saqué En tres Y luego va a venir la otra Esto puede que me gane Esto puede que me gane En tanto No me va a ganar Estilo fuerte Guau 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 En el Toxicroak Estará Vida Tu turno Esta vez Está a punto de evolucionar También yo creo Bajo aéreo Perderme dao Murticaria Esto es porque Se tenga oscurada Tu querido equipo galaxia Porque me tienen muy harta Me han hecho más Que causarme problemas Desde que me marché De canto En busca De un futuro mejor Y me pienso A desquilar contigo Riden Tiene dos Supongo que el segundo Es el Gengar Vamos a ver Que tal Con el Riden Porque es poco eficaz El Psyduck Me puede ganar El Riden Este Poder puede Te la vas a otra cosa No Tío Vale Es bonito Debo atacar dos veces ¿Ves? Ya no hay alguien Quieres Ya Me trago Gengar Tío Tiro fuerte Sacrificamos a Fonita Esa rueda a fuego Que deja en Gengar Fonita evita el ataque Gengar se está quemando Y Fonita puede volver a atacar Eso es Bonita Muy bien 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 Pero aquí Hemos perdido las tres Tranquila Bueno Y también La Toxicroak De Ortiga Podemos seguir Intentándolo Hasta que nos quedemos Sin pociones Este es el chiquitín Y no ha salido Este retaco Te crees Muy violente Pero lo que Enclen Que quieres Deja de incorriar De una vez Cuento contigo Toxicroak Sé que no te gusta mucho El calor Pero ¿Qué le vamos a hacer? Adelante ¿Alguien más no? Intente Growlitten No eres rival Para ellas Nina ¿Qué hacen aquí? Pese a que usted Y el Growlitten Nos esperen en la costa Esa era mi intención Pero este pequeñín Se ha lanzado al mar De repente Y nada que te nada Hemos terminado en la isla Se ha lanzado al mar El mismo mar Que le arrebató La vida de su padre El antiguo señor Creo que le daba Pavor el agua ¿Cómo será? Ha demostrado su coraje El cachorro De nuestra señora Ha evolucionado Plantar cara A las adversidades Es un mayor muestra De valentía Para cruzar el mar A nada ¿Por qué ha evolucionado El que no era? ¿No es justo? ¿Qué está pasando? Esto no me gusta un pelo Un rayo No Se ha vuelto mal Ahora Cuidado Nina ¿Qué ha pasado? No entiendo nada Otro de esos rayos Misteriosos Esto se repite una vez más Se ha vuelto furioso Al igual que los otros Pokémon señoriales Tendría que haber hecho caso A mi intuición Y meterme a Mantenerme alejado De esta isla Ay madre Gracias por olvidarnos La pinta una vez más Todo por culpa De ese muchacho Esco Chimizado Al que le han dado Por revolucionar Nuestras vidas Son nuestros mayores Tesoros Chicas Así que retirada Volved aquí ahora mismo La culpa de todo esto Es vuestra vida Nadie más Salir huyendo Es la opción Más prudente Ahora mismo Nina Si nos quedamos aquí Arcanine No será picadillo Tenemos que darnos prisa ¿Qué podemos hacer Para calmar A Galulite Bueno Arcanine Mejor dicho Aunque esté furioso Sigue siendo Mi pequeñín Mi deber Como guardián Es cuidar de él Pase lo que pase ¿Se te ocurre Algún modo De calmar De repentina Furia De Arcanine Necesitamos Calmasferas ¿A qué se refiere Doña Nakara? Tú deberías cuidar Arcanine Nini Y el mío Cuidar del clan Perla Por lo que soy La jerarca Ya habría De que se lo he pasado Por alto Pero no vuelva A llamarme Por ese apodo Se los ruego Como bien ha dicho Usted es la jerarca Del clan Capaz de recorrer La inmensidad De Isui A los lomos De un pokémon Invocado por la flauta Celestial Pues se la concedieron El título Esto no es la primera vez Que nos vemos Las caras con un señal Enforecido Así que ya sabemos De sobra Lo que hay que hacer Para que se calpe Abricad calmasferas Con su comida favorita Y lanzárselas Donde está Distancia prudente Como que es todo Un experto ¿Verdad? Si es la comida Favorita De Grulite Lo que necesitamos Yo siempre llevo Una poza Poca encima Suelo dársela Como premio Cuando me ayuda A cocinar el cebo De basculación Con sus llamas Me grido Donerio Usted siempre está En todo Gracias a usted Tendremos las calmasferas Y todo Señor Abrir Y cerrar de ojos Manos a la obra Pues No Pero no quiero Combatir ahora Las calmasferas Están listas A mí se me contesté Esperando Para intentar calmarlo Pero 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 En el campamento Es aquí Porque no hay Campamentos Aquí Bueno Vamos a probar Una cosa Vamos a probarlo Solo por Probarlo A ver La cuestión Es que La cuestión Es que Mis Pokémon Están hechos Una mierda ¿Crees que podrás Con él? Yo creo que sí Vamos a probar Pero Aunque se haya Convertido en un señor Viera a mí Viera a mí Pequeño Arcanín Sufrir De esa forma Me causa Una gran pena Por favor No puedo hacer Más que confiar En ti Ten mucho cuidado Te lo ruego El anterior señor Solía pararse A concentrar la luz Antes de El devastador ataque Recuerda que Mientras esquivas No recibes daño Eso Eso me lo cuentan Luego Con el otro Con la Con la liriga Esa Va A punto Ojo Tengo miedo A ver Aquí me quemo Hay inútiles Aquí me quemo yo Ahora puedo mover Sí Por suerte Qué es eso Qué está haciendo Me creen que haga ello Hostia Así Enfoca Ahí está Va a hacer ataques otra vez A este no podemos lanzar el Pokémon, ¿no? Estoy peleando con este tío y aquí es de espaldas Hostia, este me gana Este me gana, no hay base tío, aquí no hay base para colear ¿No puedo comprar algo yo para dar para mí? Es decir, yo no puedo Hace unos Pokémon, ¿eh? No puedo y pelear Ya está No hace el momento que hay que llamar a la misma cosa No hace el momento que hay que llamar a la misma cosa No hace el momento que hay que llamar a la misma cosa Mientras está desacarga para detenerlo Sí, pero Pues será el progreso No hace el momento que hay que llamar a la misma cosa ¡Suscríbete al canal! Pasada igualmente, ¿no? Entonces ¡Suscríbete! ¡Va a dar porque es periódico! ¡Ah, tío! Pensé que iba a hacerle especial Me va a ganar otra vez, tío Me va a ganar otra vez, tío ¡Qué mierda! ¡Buah, tío! Me ha despistado, pero un montón Ahora se vio Y ahora me gana Porque no llego a alcanzarlo, tío Me he equivocado otra vez Me he confundido otra vez Me he confiado Al verlo muy, muy esto Me voy a acercar mucho Son cuatro toques los que tenemos Y he regalado un toque como este Este ya lo he regalado También se ha puesto un momento Con el de este Voy a haber lanzado un Pokémon Y no se lo he lanzado Tipo a juego, tipo a juego Bueno Que la haga Cualquier cosa que le haga Encima menos fundo, ¿eh? A ver si puedo hacerle un Hidropulso ¡Vamos! Junto ¡Suscríbete al canal! 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 Un minuto de cargar al otro lado de la fisura. ¿Habéis oído eso? Me han recibido los gritos de Dossar Canine. El antiguo señor. Ya veo. Hijo Arcanine, señor de las islas, ambos tenemos un papel para desempeñar y para ello nuestros caminos han de separarse. No te preocupes, te has vuelto fuerte, muy fuerte, mucho más que yo misma. Tenemos deberes que cumplir, tú como señor y yo como guardiana. Ahora vete, señor de las islas. Este juré habrá oído el grito del anterior señor. ¿Soy el único? ¿Qué cosas tienes, don Erio? No bromeo con estas cosas, se los ruego. Imagínese si ahora empezase a oír fantasmas. Yo creo que ya estoy asustadizo por sí. No se preocupe, lo he estado tomando el pelo. Yo también he ido a ladrar al señor Arcanine de antaño. Iza ha estado velando por su hijo junto a mí todo este tiempo. No tengo palabras para agradecerle el haber reclamado a mi pequeño, el nuevo señor. ¿Me harías un último favor? Cuida de Nakara por mí. Vamos, don Erio. Es hora de regresar. Al final tengo que cuidar de todo el mundo. Eso, eso, cuida de este por mí. Es como, toma. Todo para ti el problema. El problema te lo doy. Al final no he podido hacer más que observar desde la distancia. El clan Perla, todos decían que Graulite nunca llegaría a ser señor y que Nina no era digna de ser llamada guardiana. Y yo, con mi sugerencia, de que se centrase en entrenarlo. Lo único que conseguí fue que Nina se enfadase conmigo. Me dijo que qué clase de guardiana sometería a su Pokémon a un entrenamiento tan exigente cuando las heridas por haber visto a su padre morir delante de sus ojos no han sido nada sanado. La razón no le faltaba. Y si fuera poco, cuando se ha convertido en el señor de las islas, ha enfurecido de aquella manera. Tampoco ha podido hacer nada. Pero si no has hecho más que llegar tarde y hemos tenido que fabricar las calmas de la toda prisa. Eres demasiado bueno. No hace falta que te esfuerces tanto en hacer que se tira mejor a alguien tan insignificante como yo. Me convertí en Gerarca a esa edad sin tener en mi mente un plan claro de lo que quería hacer con el clan Perla en mi trasero. Ocupé el puesto. Cuando me dirigieron pensaba en cómo mantener las tradiciones y costumbres de clan sería suficiente, aunque por ello me tachasen de anticuada. Pero tras verte a ti y a los demás esforzados tanto, he entendido cuál es mi cometido. Proteger y soy a toda costa. Eso es lo que me ayudaría a mí a abrir la mente y a fortalecerme lo suficiente para ser de ayuda. Un combate junto a mi compañero. ¿Me harías el honor de enfrentarte a mí de nuevo en el futuro? Siempre quiere pelear esta, ¿eh? Sí, en el futuro, ¿eh? Pero ahora no. Una vez más, he aprendido la gran lección, la gran... Gracias a Nina. Debo agradecérselo. Y también quiero preguntarte acerca de la naturaleza de su relación con Don Airtio. Además, no puedo más con este calor reabrasador. Es hora de marcharse. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en la isla de escupefuegos nosotros. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro objetivo a 966. Supongo que es en Villa Jubileo. Pero lo vamos a dejar aquí en esta parte. Espero que os haya gustado este directo. Que hayáis disfrutado como yo de Pokémon Leyendas Arceus. La verdad que... Bueno, sabemos cuáles son las carencias de este juego. Pero tiene grandes virtudes y la verdad que está muy entrenado, muy guapo. La verdad que es un Pokémon muy diferente al resto. Y me tiene enganchado, la verdad. Pues dicho esto. Espero que me sigáis en las redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter. Ya sabéis, podéis seguirme en el canal de Twitch. El forum se agradece. También suscribiros al canal de YouTube. Donde subo los vídeos. Ya sabéis, directo por ejemplo de 2 horas 20. Pues partimos el vídeo en hora y cuarto o cosas así. Para dividirlo en diferentes capítulos. Y tenerlos todos también ordenaditos ahí en las listas de reproducción. Muchas gracias por pasaros. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.